Recibimos la invitación del alcalde del municipio de Yalí, de la gobernación de Antioquia. Una invitación para que desde el Ministerio de Educación pudiésemos acompañar todas las necesidades educativas. Hemos finalizado una jornada muy productiva, en reunión con todo su gabinete, con la Secretaría de Educación de Antioquia, con el rector de las instituciones educativas. Nos vamos muy contentos porque trazamos una ruta en materia educativa que tiene que ver con deserción, con orientación socio-ocupacional, con crece y sobre todo con todo lo que está en el Plan Nacional de Desarrollo. Queremos ratificar que desde el Ministerio de Educación estamos comprometidos para que esa política, esa ruralidad pueda realmente avanzar y nuestros jóvenes puedan hacer ese tránsito de la educación media a la educación superior y sobre todo en la ruralidad. Esta es una apuesta donde establecimos un acta, donde hay unos compromisos establecidos y que vamos a cumplir de acuerdo a lo que hemos venido insistiendo en la jornada del día de hoy. Hoy, como Secretaría de Educación de Antioquia, tuvimos la oportunidad de contarle a nuestra gente del municipio de Yalí qué es lo que viene desde el Plan de Desarrollo Departamental. Ahí encontramos unas líneas en las cuales nos unimos, tanto desde el municipio como en el departamento, a trabajar sobre temas conjuntos. Entre ellos, lo que tiene que ver con la educación media técnica, lo que tiene que ver con la formación de los maestros y las maestras en modelos educativos flexibles, asuntos que son necesarios y que son transversales para pensar en clave del desarrollo y poder potencializar las regiones. Como Ministerio de Educación Nacional, como Secretaría, nos vamos con un compromiso muy grande de poder adelantar unas acciones concretas que nos permitan que esas discusiones que hoy se han tenido en esta mesa técnica pues lleguen a materializarse en unas acciones concretas que redunden en el beneficio de los niños, las niñas y los jóvenes del municipio de Yalí.